La reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional busca que las personas con mayor capacidad económica, con mayores ingresos, paguen más impuestos. La propuesta establece que los trabajadores con ingresos menores a 3 millones 350 mil pesos no paguen impuesto de renta. Este beneficio cobija al 96% de los colombianos ubicados en este rango salarial. Por el contrario, aquellos colombianos que devengan más de 10 millones de pesos pasarán a pagar de un 5% a un 15% más de impuestos.